¡Suscríbete! Comienza a pierderte en mi mirada Ya va a empezar Antes de hablarme Mírate No intentes pasarme Mírame Voy a enloquecer Perderé mi ser Os avisé No os empadréis For a magic Embrujaré a todos Con mi magia eterna La ocasión Siempre seguiré No pararé Tengo el valor Sin mirar atrás Nadie podrá parar Nuestro snap, 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 snap Bring your camera Vengan a ver Va a comentar Automatic Ven, ¿qué sentirás? Te enseñaré ¿Cómo hago yo? Automatic Irony No déjase mírame a mí Don't say it and know that I got ya Me sonates, I'm pretty awesome Podría ser un rock, go, go, go La magia que llevo Brilla demasiado Como en un espejo El reflejo mío Automatic Antes de hablarme Mírame No intentes pasarme Mírame Voy a enloquecer Perderé mi ser Os avisé No os empadréis For a magic Embrujaré a todos Con mi magia eterna ¿Te gusta o no? Siempre seguiré No pararé Tengo el valor Tengo el valor Sin mirar atrás Nadie podrá parar Nuestro snap, 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 snap Bring your camera Vengan a ver Va a comentar Automatic Ven, ¿qué sentirás? Te enseñaré Como hago yo For a magic Y tú Hijo el valor Una cada vez más fuerte Cuando tú Me intentas ver Te demostraré Quien es mejor For a magic Es conmigo Pero yo sé For a magic Soy mucho más fuerte Nadie podrá detenerme aquí For a magic Subiré más alto Ya nunca más Voy a dudar Na, 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 na For a magic Como el sol Mas vigiaré Na, 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 na Snap, 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 snap Trae tu cámara Ven conmigo Te mostraré No tengas miedo Te enseñaré Como hago yo Como magic Magic No tengas miedo 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 Gracias por ver el video